¿Y qué está ocurriendo en el mundo de League of Legends el fin de semana de The International? Pues tuvimos la segunda parada competitiva en Argentina, rumbo a la Copa Latinoamericana 2014. Realizada el sábado 19 de julio en el centro Costa Salguero de Buenos Aires, esta parada competitiva tenía un plus especial que no tuvo la anterior. Además de un premio en efectivo y punto de temporada para los participantes, el vencedor ganaría su pase al International Wild Card, donde competirá por un cupo en el campeonato mundial a realizarse este año en Corea del Sur. Luego de una genial ceremonia de inauguración con presentaciones en vivo de temas musicales de League of Legends, comenzaron los duelos entre los cuatro equipos que ganaron su pase a esta parada competitiva. Lion Gaming de México y Pineapple Express de Uruguay y Argentina repitieron plato ganando su invitación. Isurus Gaming participaba como dueño de casa representando a Argentina y Tesla Gaming, equipo mixto con jugadores de Colombia, Venezuela, Ecuador, Costa Rica y Panamá, ganó también su primera participación en esta Copa. Recordemos que tanto Lion Gaming como Pineapple Express tienen cada uno un jugador peruano, Diego Arce y Giovanni Guamán o Fragio respectivamente. Comenzaron Pineapple Express o VEX contra Tesla Gaming, donde el Yasuo Demit del jugador Uri de VEX fue pieza clave para obtener la victoria 2-0 a favor de Pineapple Express. En el segundo duelo entre Lion Gaming e Isurus Gaming, Lion también se impuso 2-0 con un buen push por las líneas a pesar de estar bajos en kills en el primer juego y un espectacular pentakill con Lucian de parte del jugador Nersu de Lion Gaming en el segundo. En el intermedio antes de la gran final, se dio el concurso de cosplay, el cual tuvo semanas antes una primera etapa en línea, donde se eligieron los 10 finalistas que participarían en vivo en el evento. Los tres finalistas fueron una Sefani, una es real y el ganador, un fabuloso Jax. El concurso también tuvo la grata presencia de la famosa cosplayer y diseñadora norteamericana, Michelle. Hola Argentina, gracias a todos. En la final entre Lion Gaming y Pineapple Express, Pex dominó el primer duelo, jugando defensivamente y sacando ventaja con dos varones. En el segundo duelo, Lion retomó la ventaja con dos dragones, varón y un magistral asesinato cuádruple de parte de su jugador, Seiya. En el último duelo, Pex tomó la ventaja gracias al robo de varón, por parte de nuestro compatriota, Fragio. Finalmente, tras un agresivo push y con cuatro miembros de Lion muertos, Pex se impuso y consiguió el GG por parte del Lion. Así es como Pineapple Express derrogó al León que ganó la anterior parada competitiva y ganó su pase al International Wild Card, que se realizará en Washington y donde se tendrá que enfrentar al campeón del servidor brasileño para ganar su cupo en el campeonato mundial en Corea del Sur. Nos vemos en la siguiente parada competitiva en Bogotá-Colombia en octubre. ¡Increíble! Las últimas peleas, Rafa, un partido con idas y vueltas. Lion intentó, intentó, pero fue dominado y mirá la felicidad en esas caras. Mirá la felicidad en esas caras. No lo pueden creer, se lo merecen.